¡Gol! ¡Gol! ¡Gol en tu cabeza hay un gol! ¡Gol! ¡Gol en tu cabeza hay un gol! ¡Te suena un gol! ¡Es pasada de suerte! ¡Susión y no quiero! ¡Que te pones de todo! ¡Que te pones de todo! ¡No puedes parar! ¡Vas a gritar, a gritar, a sufrir y a llorar! ¡Cuando era chico, muy, muy chico te llevó tu papá! ¡Y nunca más, nunca más lo pudiste dejar! ¡Y viene un gol! ¡Viene un gol! ¡Y estalla tu corazón! ¡Y nada importa! ¡Es un sabor que tu garganta no olvidará nunca! ¡Y festeja, festeja! ¡Ya sabes el lugar! ¡Es una fiesta, es una fiesta! ¡Que no paras de bailar! ¡Es tu garganta, es tu garganta! ¡Tiene un solo sabor! ¡Es ese gol, es ese gol! ¡Que no paras de gritar! ¡Esto es gol, es ese gol! ¡Es una fiesta, es una fiesta! Con eso yo continúo un gran puente Para pasar para el otro lado de las serpientes Mi nombre es culero con honor Se cruza de patas y de perra Cuando camino por las cadenas de mi barrio Estoy alerta de lo que haces Cuando te muestras es mejor que no te atrase Mi cuerpo machaco, mi cuerpo bando No te hagas al macho con mis palabras, te machaco Hazte un lazo, que borrón va tu tierra Como va a derramar, me togo la tus perras Ya lo sabes, ahora me imploras Después querrás beberme a mi cantimplora Te digo y te repito, conmigo no te metas Mi click está creciendo alrededor del planeta Aparajama la bañera Aparajama la bañera, nena 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 Bicudo, biculo, man, chico, boludo Todos tu chumbo, métete en un arcudo You know about me, you know about mi cara Tú sabes me pateas y yo no digo nada Te importan, repites, te aspiran pegamento Cuando yo crezco, comerás el pavimento Yo piro a la paz, dos piras de la otra Saqué a melodica sin tus tropas Aparajama la bañera Aparajama la bañera, nena Aparajama la bañera Aparajama la bañera, nena 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 No pidas de la otra Sazte la melodía sin tu tropa Abarajamos la bañera Abarajamos la bañera Nena, abarajama la bañera Abarajama la bañera Nena, abarajama la bañera Abarajama la bañera Si va a ver, abarajama la bañera Abarajama la bañera Nena Yo aspiro a la paz, tú aspiras de la otra Sácame la bica fin